Ni creas que vas a tener algún aumento, jajaja, solamente eres un maestro para nosotros. Y como maestro no vales nada. Si tienes familia, vete buscando cómo cuidar de su salud, pendejo, pues ya no te daremos seguro social, Infonavit, te pagaremos por honorarios, ya no tendrás vacaciones ni aguinaldo así como cuando te quitamos la caja de ahorro y te redujimos el sueldo sabatino y además si te quieres ir puedes olvidarte de una liquidación de una de los años que nos ha servido de imbécil. Pero eso sí, por lo mientras tienes que dar clases chingonas para que los estudiantes sigan con nosotros a pesar de haber reducido los cursos de 19 a 16 días con la finalidad de vender más anualmente. ¿Tienes algo que decir? Pues me vale madre. Gracias. Gracias.